Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones irresolutibles. Os decía hace unos días que me encontraba inmerso en una situación de absoluta prioridad donde no podría estar aquí con vosotros hasta transcurrido un tiempo. No sabría muy bien cuándo. Bueno, pues la vida tiene su propia ley. Y en esa ley, pues incluso esas situaciones tan amargas, incluso esas, también tienen su final. Entonces ya, digamos, ha llegado al final esta situación que me tenía absolutamente en prioridad hacia ella. Y bueno, pues aquí estamos otra vez volviendo a esa normalidad, retomando otra vez con la cámara. Y un poco al hilo de todo esto, de toda esta situación, pues creo que hoy os voy a hablar, os voy a contar algo que será un poco distinto a la línea de lo habitual. Pero sin embargo, estoy seguro de que resultará bastante interesante y bastante impactante. En cualquier caso, os voy a contar cómo se puede encontrar el arte donde menos te lo esperas. Es el caso de Maruja. Maruja, pues hace aproximadamente 30 años, había fallecido su padre. Y entonces su cerebro, su mente, pues estaba a piñón fijo. Estaba pensando en un tema único. Con lo cual se dio cuenta de que tenía que hacer algo para romper ese estadio, para pensar en otras cosas. Entonces dijo, bueno, pues ¿por qué no retomar unas manualidades que yo tenía por ahí? Resulta que Maruja es una de esas personas con una imaginación desbordante. Es una persona que siempre te estaba diciendo, ¿qué ves tú aquí? ¿Qué forma le ves a esto? ¿A ti qué te parece esto? Pues encontrándose ante cualquier cosa. Y claro, tú pues decías, yo que sé que puede haber ahí. Porque ante una persona con una imaginación desbordante a saber lo que puede ver ahí dentro. Bueno, pues lo que hizo Maruja fue precisamente esto. Fue coger una materia prima, que es la que menos te puedes imaginar, para hacer unas manualidades, decía. Y al final lo que resultaron fueron absolutas obras de arte. Bueno, pues estamos hablando de que tomó una materia prima que es la que menos te puedas imaginar. ¿Qué se le ocurrió tomar como materia prima? Pues ni más ni menos que los desperdicios, vamos a llamarle del pescado, tanto cuando te lo has comido como cuando lo has cocido y hay partes que no te valen, o incluso crudo. Bueno, sí, estamos hablando de pescado. Estamos hablando de utilizar cualquier parte del pescado, como pueda ser su propio esqueleto, como pueda ser sus escamas, la cola, incluso los ojos. Cualquier parte del pescado para hacer arte. A priori puede parecer mentira. Sin embargo, viendo esas esculturas, podemos ver que todo es posible y que el arte te lo puedes encontrar donde menos te imaginas. Pues una vez os cuento esto, parece difícil de asimilar, ¿verdad? Que pueda quedar algo realmente hermoso con esta materia prima que hemos dicho. Bueno, pues vamos a echar un vistazo y con mucho cuidado, porque te puedes imaginar que es la cosa más frágil que te puedas imaginar. Yo creo que estamos hablando de absoluta belleza, dentro de lo que en principio no era ni más ni menos que desperdicios de un pescado o de varios. Bueno, pues Baruja comenzó a realizar distintas esculturas, distintas obras, y de vez en cuando alguna me hacía gracia y entonces le ponía algún nombre, como por ejemplo a esta, esta que vemos aquí. Pues esto tan minimalista que vemos aquí, le llegué a llamar cachas en el parque. Bueno, pues porque así era la cosa. Me pareció gracioso. Un individuo con un balón en la mano o algo parecido es lo que sería un parque minimalista. Bueno, pues por otra parte tenemos otra obra aquí, y a esta le llamé Jardín del Edén. Y creo que más o menos nos podemos hacer una idea, o al menos a mí en su día, pues me vino a la cabeza. Jardín del Edén. Por otra parte tenemos esta otra, y esta otra, esta otra, esta otra que vemos aquí, le llamé Alguien voló sobre el nido del cuco. Bueno, pues a mí me hacía gracia poner estos nombres, y luego tengo esta otra por aquí, y esta otra, pues le llamé Fortuna. Fortuna es el nombre del yate que tenía la familia real española. Bueno, y no se queda ahí la cosa, no. La verdad es que estas obras que os estoy enseñando, pues digamos que tienen aproximadamente 30 años, y aquí han estado aguantando el paso del tiempo. Eso sí, os voy a pedir que entendáis que no he querido limpiar el polvo de estas figurillas, porque son absolutamente frágiles, y entonces me daba miedo andar manipulando, con lo cual, tanto fotografías y demás, están tal cual con el polvo que han podido conservar en algún tiempo, pero no me he atrevido a hacer limpieza por lo arriesgado del asunto. Bueno, pues como digo, aproximadamente 30 años tienen estas figurillas, desde 1990, y bueno, pues aproximadamente unos 5 años estuvo haciendo estas figurillas, poco más a lo mejor. Y bueno, alguna anécdota tenemos por ahí, alguna anécdota. Digamos que ella lo hacía pues por pensar en algo, tener algo en lo que pensar. Bueno, pues en la Navidad del año 92-93, se puso a hacer este árbol de Navidad, que vemos por aquí a la derecha, y bueno, pues sí, la verdad es que da trabajo ese arbolito. Ese arbolito está hecho de yo que sé cuántas cosas. Esas bolas que vemos por ahí serán ojos de pescado, seguramente. La verdad es que, ¿cómo se ha podido mantener tanto tiempo? A lo mejor te estás preguntando, ¿no? Siendo una cosa tan frágil, y una cosa que al ser materia orgánica, pues tendería a descomponerse. Digamos que antes de comenzar con la escultura, lo que hacía era encargarse de minuciosamente quitar cualquier parte que se pudiera hacer putrefacta y demás. Entonces, una vez los saneaba, utilizaba ciertos elementos que ni siquiera yo sé cuáles son, y al final, pues esto aguanta de momento hasta 30 años, y bueno, pues tienen el mismo aspecto prácticamente que en aquel entonces. Bueno, pues la anécdota que os iba a contar iba sobre ese arbolito de Navidad que estaba haciendo en la Navidad del 92 al 93, y bueno, pues decidió comentárselo al pescadero donde hacía sus compras. Entonces le contó lo que estaba haciendo con esos pescados. El pescadero le dijo, oye, bájamelo, que quiero ver eso que estás haciendo. Y le bajó ese arbolito y lo estuvo viendo. Bueno, pues este hombre se empeñó en comprárselo. Le daba 5.000 pesetas de aquellos días, año 92, hace 30 años. Por supuesto, Maruja decía que era una cosa suya, pero que no lo hacía por dinero, y que si tuviera que valer dinero, pues valdría más que eso. Así que, a medida que bajaba en los días sucesivos, la oferta fue aumentando, 10.000, 20.000, y así hasta 50.000 pesetas de hace 30 años le llegó a ofrecer por ese arbolito, el cual, pues, no, no quiso venderlo. Porque, en fin, consideraba que lo hacía para ella y nada más. Y ahí se quedó. Y gracias a que no lo vendió, lo estamos viendo ahora, decorando en este programa, 30 años más tarde. Bueno, pues, me apetecía hoy enseñaros este arte que, desde luego, podemos encontrar donde menos te lo esperas. Y cómo, de buenas a primeras, un artista tan anónimo puede hacer algo que no creo que haya nada similar en todo el mundo. Una vez le preguntaron, o tengo entendido, que le preguntaron a Miguel Ángel cómo hizo para hacer ese David. Y parece ser que Miguel Ángel contestó que el David ya estaba ahí. Él solamente quitó la madera que sobraba. En cierta ocasión le preguntaron a Maruja cómo se te ocurre hacer estas cosas. Y ella respondió con su típico acento andaluz. Pues así me entretengo. Maruja nos ha dejado el pasado domingo. Buenas noches con Miguel Noche. En 1993, la artista presentó sus obras en el programa de televisión Hablando se entiende la gente, donde fue entrevistada por José Luis Coll.